Hablando con uno de los invitados del podcast, mencionó una analogía que creo muy directa de cómo hoy en día estamos gestionando mucho nuestras relaciones, que es antes se solían reparar las cosas. Antes no había una cultura del consumidor que cuando algo no funciona simplemente se tira y se compra uno nuevo, sino que antes se reparaban más los artículos, los productos. No era tan fácil de producirse y por ende había más una cultura de reparación y eso es algo que estamos viendo muy cambiado en nuestras relaciones interpersonales. Muchas veces buscamos, o más bien no buscamos, simplemente terminamos una relación, nos distanciamos de alguna persona sin el intento de reparar, de hablar, de entender qué es lo que sucedió o cómo podemos hacer las cosas mejor. Esta misma cultura del consumidor extremo que va comprando cosas nuevas cada que alguna tiene un detalle, se está replicando en nuestras relaciones. Y tenemos que tener mucho cuidado en cómo es que tomamos decisiones como si fuera un producto desechable en lugar de una manera que realmente nos lleve a aprender a reparar, gestionar, sanar en nuestras diferentes relaciones.